Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre un spoiler para la serie BLP Friends. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Hoy trabajé hasta las seis y media. El cielo se ve gris y oscuro. Parece que va a llover. Y si llueve significa mucho tráfico. Serán las nueve de la noche para cuando llegue a casa. Por fin terminaste con el trabajo. Llevo mucho tiempo esperando. Una voz áspera suena haciéndome detener mis pasos. Solo sigo el sonido de la voz y veo a Pipoc de pie junto a mi coche. Nadie te dijo que me esperaras, digo con frialdad, mirando al hombre que está apoyado en mi coche con una sonrisa. ¿Dónde se ha metido tu novio? ¿O se fue con otra persona? Empieza a burlarse. Eso no es de tu inconveniencia. Me quedo quieto y miro en silencio a mi alrededor. Parece que estamos en un punto ciego. Si ocurre algo, los guardias podrían no verlo. El novio que mencionaste acabo de verlo siguiendo a otra persona. Claramente se está burlando de mí. Retroceo cuando lo veo caminar hacia mí, pero él es más rápido y consigue atraparme. Sus manos sujetan mi muñeca con fuerza. Wea, dime dónde está tu novio. ¿Dónde está? No era realmente tu novio, ¿verdad? Me mentiste aquel día. Si tengo novio o no, no es asunto tuyo, digo con voz severa mientras intento liberarme. Pipoc me sujeta con más fuerza, haciéndome sentir dolor. No te voy a dejar ir. ¿Es tan difícil volver conmigo? Te he dicho que no quiero estar contigo. Los ojos de Pipoc se oscurecen al escuchar eso. Puedo sentir un ligero olor a alcohol. Suelta mi mano. Te dijo que lo soltaras. ¿Estás sordo? Una voz profunda suena. Pipoc desvía su mirada de mí hacia el hombre que acababa de hablar. Me quedo atónito por un momento cuando King arrebata mi mano del agarre de Pipoc y con una sola mano antes de ponerse delante de mí, protegiéndome. King sonríe, pero no es su sonrisa habitual. Encantadora y dulce, la que usa cada vez que habla con alguien. Es una sonrisa peligrosa y maliciosa. Mi corazón tiembla ligeramente de miedo. No había visto tal expresión de King desde que lo conocí. No es asunto tuyo. Pipoc grita y se gira para mirarme. Wea, sé que estás mintiendo. Ese chico no es tu novio, ¿verdad? Así es. Ese chico no es el novio de Wea, contesta King. Me mira antes de rodear mi cintura con sus brazos. Aquella vez dijo eso porque casualmente yo no estaba. Yo soy el novio de Wea. Tonterías, estás mintiendo. En ese momento, King le da un golpe en la cara a Pipoc y lo tira al suelo. Me quedo paralizado del miedo. King se acerca y lo agarra del cuello. No me importa si me crees o no. Pero te lo advierto. No vuelvas a molestar a mi novio. Si no quieres que te golpee y te aplaste el cráneo, ¿entiendes? King lo amenaza con una voz fría. ¿Crees que te tengo miedo? Grita Pipoc con voz temblorosa. Él se hace el fuerte, pero la forma en que su boca tiembla y sus ojos miran fijamente a King dice lo contrario. Da un paso atrás mientras King le mantiene la mirada. No puedo culpar al chico porque el aura de King es aterradora y oscura en este momento. Te lo advierto por última vez. Si no quieres llegar al hospital, más vale que te vayas. El tono de King deja claro que su paciencia se está agotando. Pipoc se levanta del suelo y sale corriendo rápidamente del estacionamiento. King suspira. ¿Estás bien? Pregunta con una voz tranquila y suave. Completamente diferente con la forma en que estaba hablando antes. Estoy bien, respondo suavemente. Inmediatamente tira de mi manga para revisar. ¿Tienes la muñeca lastimada? Pero cuanto más frota King suavemente el moletón de mi muñeca, más rápido me late el corazón. Con esto terminamos el video. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Vemos de que King llegó para rescatar a Oea. Les comento amigos que en un avance del tráiler se puede ver de que si el ex novio viene y quiere hacerle daño a Oea. Pero en esta escena que ustedes pueden ver, el ex novio empuja a Oea dentro de un auto. Así que este chico tiene malas intenciones. Tal vez quiera aprovecharse de Oea. Pero claro, King va a llegar al rescate y lo va a salvar. Así que bueno, tengan listos sus pañuelos porque este episodio vamos a sufrir. Si terminamos, por favor, si les guste el video dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho.